Una parrillada para tranquilizar a los principales mercados internacionales de la carne brasileña. El presidente Michel Temer aseguró a embajadores extranjeros que el escándalo de alimentos adulterados destapado en el país involucra solo a 21 frigoríficos sobre casi 5.000 existentes. Durante el domingo se reunió con unos 33 diplomáticos, además de ministros y empresarios. El mayor exportador de carne bovina y avícola del mundo corre el riesgo de recibir un nuevo y duro golpe en su debilitada economía. El caso desató la preocupación de agricultores de la Unión Europea, quienes reclamaron que se garanticen las normas de seguridad durante las negociaciones sobre el Acuerdo de Libre Comercio Bilateral con el Mercosur. Según la policía, inspectores sanitarios recibían sobornos de frigoríficos, entre ellos grandes firmas de peso mundial, para autorizar la venta de comestibles en mal estado, algunos hasta maquillados con productos cancerígenos.